Bueno, por el momento no hay nada lamentablemente. Los anuncios que se han hecho son un poco más de lo mismo en el sentido de que las aperturas que anuncian es para el turismo y a través de los pasos seguros, entre los cuales cuatro de los más importantes están en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, que son el puerto de Buenos Aires, Seiza, Aeroparque y el aeropuerto de San Fernando. Creo que ya están habilitados, estarán habilitados para el viernes los dos pasos de Mendoza, que son el Plumerillo, el aeropuerto de Plumerillo y el cruce del paso Cristo Redentor. Pero lo que hace a la frontera con Uruguay y más específicamente Concordia o Entre Ríos en general, no hay ninguna novedad al respecto, así que por el momento deberemos seguir esperando. ¿Cómo toman ustedes el hecho de que por allí comerciantes del Uruguay piden que no se abra o que se controle justamente para que ellos no sufran después cuando los uruguayos vengan a nuestro país? Mientras las resoluciones que toman no afecten a la legislación establecida por el Mercosur, como fue en su momento el famoso ceroquilo, eso sí era contraer la normativa del Mercosur y por eso costó tanto sacarlo y hubo tantos trámites respecto a eso. Esto finalmente se logró. Mientras sea una cuestión interna, bueno, entendemos que cada país tiene su política de frontera y la establece. A nosotros nos gustaría también poder tener estos mecanismos de nuestro lado para cuando la situación cambia poder también defendernos de buena manera. Y creemos que, bueno, estamos muy atentos a las resoluciones que se toman del otro lado, no solamente para ver si es que realmente no van contra la normativa, sino también para que se pueda aplicar de nuestro lado, porque podemos ver a un tiempo de un tiempo para adelante que puede cambiar la situación cambiaria y quizás eso nos perjudique. Y de este lado, lamentablemente, nunca tenemos armas como para poder defendernos. Entonces, bueno, en eso de sentido estamos atentos. Lampasi, ¿cómo está el sector comercial y cuán importante sigue siendo que se abra la frontera para que puedan venir los clientes? La situación sigue siendo crítica, como en general la economía de nuestro país. Por estos días estamos realizando una encuesta que seguramente para la semana que viene van a estar los resultados y vamos a poder tener un panorama un poco más específico. Nosotros, la verdad que el tema de la apertura hemos dejado de lado, como institución, hemos dejado de lado el tema económico y nos hemos centrado en la cuestión de la integración y la cuestión normal. No es normal que tengamos una frontera a pocos kilómetros que esté cerrada cuando tenemos un contacto diario con nuestros vecinos. Entonces, estamos apuntando hacia eso. Lo económico puede ayudar en un momento, puede perjudicar en otro. Creemos que está más allá de la situación. El cierre ocurrió por una cuestión sanitaria, no por una cuestión comercial o económica. Así que, bueno, esperamos sí que nuestras autoridades realmente piensen en toda esta gente, que están, familias que están partidas al medio, gente que ha perdido su trabajo, etcétera, lo que todos conocemos, y que no solo se priorice el turismo de las grandes urbes por sobre los intereses vecinales que tenemos en esta parte del país.